Te agradezco mucho tu tiempo, Félix. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, mira, Gerardo, acá está todavía todo en preparativo, ¿no? A las 10 de la mañana hay labor parlamentaria, por lo tanto, ahí se terminaría de emprolijar cómo va a ser la sesión. Está la versión de que el monotributo no se va a tratar. Yo estimo que los otros dos o tres temas que están ahí podrían llegar a tratarse, pero desde el punto de vista periodístico y teniendo en cuenta la importancia del proyecto de ganancias, arrancarían tratando ganancias, arrancarían tratando ganancias para que supuestamente, y eso lo entenderás vos como periodista, esto pueda estar terminado o por lo menos con una sanción de manera general a las 10 de la noche y pueda rebotar en los diarios para el día de mañana. Más a su especialista en este tema, así que es probable que eso pueda ocurrir. Ahora bien, se van a plantear cuestiones de privilegio. ¿Cuánto tiempo van a acordar ahora en labor parlamentaria a las 10 de la mañana? ¿Cuánto tiempo van a acordar que duren esas cuestiones de privilegio? No olvides del tema de Formosa y otras cuestiones que seguramente la oposición se los va a plantear ahora en esta reunión previa para la gente que nos está mirando y escuchando, que es labor parlamentaria. Vos y yo lo conocemos, pero el común de la gente no, y ahí se trata de emprolicar cómo va a ser la sesión durante el día de hoy. Sábado, raro, desde el año 2002, esto no ocurre. Podría haberse hecho un día de semana, pero bueno, Massa entendió que debía tratarse. Muy bien, Feli, estás ahí, le cuento a la gente, en un lugar típico donde se reúnen diputados antes de la sesión. Hay una pedia también donde estás ubicado. O no estás ubicado en cualquier lugar, digamos. Estás a 50 metros. No, estamos ubicados enfrente, pero ahora, si vos me estás siguiendo... Te sigo. Ahora estoy saliendo, estoy saliendo y ahí está el Congreso. Ahí está el Congreso. Ahora comenzó a llover de nuevo. Así que te imaginas que todo lo que estaba, nosotros habíamos armado periodísticamente, con este tema de la lluvia se diluye, ¿no? Y hay que armar directamente todos los equipos en el salón de los pasos perdidos. La sesión comenzaría a las 11. Sí, ya. La hora a las 10. Y bueno, habrá que esperar. Algunos dicen que va a durar hasta mañana a las 10 de la mañana. Yo no te diría tanto, Gerardo. Bueno, está bien. Se me ocurre que va a terminar antes. Hoy cuando te presentaba, hoy cuando te presentaba, Feli decía que había una persona en el Congreso que organizaba todo el tema de los móviles ahí enfrente a la entrada donde entran los diputados. Y esa eras vos. Por eso te preguntaba, ¿si está lloviendo o va a ser complicado que armes hoy todas esas cámaras ahí? Sí, sí, sí. Está complicado. No llovía cuando yo te quedé acá alrededor de las 8 de la mañana, pero ahora ha comenzado a llover. Por lo tanto, se va a ser difícil. Habrá que esperar que la gente de prensa de la presidencia de la Cámara deje entrar a los periodistas. Nosotros que somos periodistas acreditados, entramos, pero para que entren las cámaras y armar todo el operativo en pasos perdidos. Hay un colega ya desde el 5N, acá lo veo a Lautaro Maiglin, que está en la entrada del subterráneo. Ahí está él con la Cámara en la calle. Él tiene una Cámara ahí, en este momento. Es la única Cámara que yo veo en este momento por acá. Está bien. Y después está el litoral también, con Brian Mayer, otro colega. Y por ahora somos los únicos que estamos acá, Gerardo. Y vos que estás ahora ahí. Y te agradezco mucho. Félix, teniendo en cuenta tu experiencia en este tema de ganancias, por ejemplo, que siempre quieren hablar prácticamente todos, ¿hay un número que manejas de personas que puedan hablar en el Frente de Todo, en Juntos para el Cambio? ¿Tenés idea, más o menos? Bueno, hablan de 200, ¿eh? Claro, hablan de 200. Pero, Gerardo, vos también sabes que, si bien es cierto, es verdad que todos quieren hablar, pero después, en la madrugada, porque si las cuestiones de privilegio duran mucho tiempo, esto va a salir a la madrugada, va a debatirse en la madrugada. Yo acortaría las cuestiones de privilegio, cosa que es difícil porque la oposición va a querer estar ahí, acortaría eso para tratar el tema de ganancias y para que salga antes de las 10 de la noche, 11 de la noche. Además, en la madrugada la gente dice, no, pero esto tratan siempre entre gallos y media noche, y no. Este tema yo creo que tendría que ser tratado ahora, durante el día. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la bórter. Está bien. Félix, te miro y me acuerdo, le vamos a contar a la gente una anécdota tuya. Cuando fuiste uno de los primeros que viste a un diputado trucho sentado en la banca. Contale a la gente eso, a ver. Bueno, sí, eso fue en la década del 90. Se sentó, era para el tratamiento de la privatización de YPF. Se sentó una persona que no era diputado, y nosotros que los conocemos a la mayoría, las caras, digo, y nos dimos cuenta que no era, avisamos, y bueno, después se generó un gran escándalo, ¿no? Conocido como el diputrucho. Aparecieron todos los diputados. El diputado, el falso diputado, se refugió en la presidencia de la Cámara. Y una anécdota, el que lo estaba tratando de atender, porque él decía que se sentía mal, era el diputado Alejandro Armendariz, que es médico, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Alfonsín. Él lo atendía, y bueno, ahí se generó una situación confusa, y finalmente Juan Kenan, que así se llamaba el falso diputado, o el diputado Trucho, había sido traído por Julio Samir. Julio Samir, que era diputado del peronismo, claro, hermano de Alberto Samir. Esa es una anécdota ahí del falso diputado, el diputado Trucho, como se lo conoce en la historia. Gracias, Feli, muy amable de tu parte, gracias por tu tiempo. Te vemos ahí de vez en cuando con Chiche Gemlo, mandar el saludo de parte nuestra. Siempre bien vestido, por supuesto. Sí, vos sabés que Chiche es muy especial, y yo siento un gran afecto, él me abrió una puerta importante, así que estoy eternamente agradecido. Le vamos a llevar un saludo. Música Música Gracias por ver el video.